¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este ciclo de Soberaní y Memoria en el Museo de Malvinas, Islas del Atlántico Sur. Vamos a esperar un tiempito para que se vayan sumando a la transmisión. Bien, hoy es 22 de mayo, es un día muy especial para nuestra historia. 22 de mayo de 1810 se inicia el proceso revolucionario de nuestra historia, de nuestra nación, en esta idea de soberanía popular, terminando de alguna manera siglos de dominación española en nuestro continente. Y también hoy, 22 de mayo de 2020, es un día también muy especial porque justamente nuestro gobierno nacional está discutiendo con nuestros saqueadores externos en otra de las tantas vertientes que también discutimos en el museo, que tiene que ver con la soberanía económica, que es también una cuestión muy importante de nuestra historia. particular que está relacionada con la soberanía popular, que está relacionada con la soberanía económica, que tiene que ver con la soberanía territorial. ¿Cuál es el territorio de la Argentina? y qué es esto que hablamos en los flyers durante esta semana, que es el hecho de que la Argentina es un país bicontinental. Y para eso, quien nos acompaña hoy es un especialista en el mapa bicontinental, se los presento para quienes lo conocen, ya igual es muy conocido, Mario Volpe. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me alegro de poder hoy continuar con estas charlas que han sido tan buenas y, bueno, hablaremos un poco de esto del mapa bicontinental, que tiene su historia. Exactamente. Mario es parte del staff del museo desde que se inauguró en junio de 2014. Es también miembro del Instituto Malvinas de la Plata. Es titular de la cátedra de Malvinas del Instituto, que está también asociada a la Universidad Nacional de la Plata. Y como si fuera poco, es excombatiente de Malvinas. Así que, para nosotros es más que un orgullo que Mario trabaje con nosotros en el museo. Bien. Cuando quieras, Mario, empezamos con la charla y las diapositivas. ¿Te parece? Bueno, bueno. Vamos a empezar. Vamos a ver qué vemos. La última frontera. Bueno, empezamos. La última frontera. ¿Será la última frontera? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a la ampliación del límite exterior de la plataforma argentina en el mar. Esto significa que si nosotros hasta ahora éramos un estado ribereño y miráramos hacia el mar, supongamos en cualquier punto, Mar del Plata o cualquier otro punto, y miráramos hacia el mar, hoy esa última frontera, de la cual podríamos hablar, estaría a 350 millas de distancia. Casi 700 kilómetros de un territorio marítimo. Bueno, decíamos que la última frontera es por la ampliación del límite externo de esta ampliación a 350 millas, por las cuales nosotros nos pararíamos en cualquier lugar de la costa ribereña y podemos mirar hasta casi 700 kilómetros de distancia. Eso hace que la Argentina tenga un nuevo mapa, que tiene su historia, que tiene su evolución, y que también nos replantea ahora una cuestión. ¿Somos un estado ribereño o pasamos a ser un estado marítimo? Podemos ver un poco la historia. Esto es lo que yo planteo ahora, y que lo he visto en el doctor César Lerena el otro día lo planteaba también. Un estado marítimo, no somos más un estado ribereño. Avancemos, Juan. Vamos un poco a la historia, porque esta historia del margen continental, de las millas que se han obtenido, tiene sus antecedentes históricos en patriotas como Guillermo Brown, el almirante Brown. Por eso se llama a esta los almirantes. Y Brown, en 1815, mucho antes de Bellinhausen, que era la expedición rusa, llegó a la Antártida, en la fragata Hércules. Está bien con un problema de un desvío por unas tormentas, pero realmente el almirante Brown fue el primero de los argentinos que llega a la convergencia antártica. Está Julián Irizar, otro almirante, también conocido, que yo tuve en la guerra, como anécdota, pude venir en el barco, en el almirante Irizar, me trajo y me salvó la vida. Y bueno, Julián Irizar también fue uno de los pioneros, uno de los pioneros en los salvamentos en la Antártida. Está Sobral, el alférez Sobral, y debería estar también el almirante Storni, que también el almirante Storni, en este caso, es una figura emblemática, porque de acuerdo a sus acciones, se declaró en la Argentina el Día de los Intereses Marítimos Argentinos, en honor al almirante Storni por sus estudios, por su necesidad de investigar todo lo que tenía que ver con la plataforma continental. Y el alférez Sobral también es otra de las figuras emblemáticas, porque fue uno de los primeros, el primero que va en una expedición, y que luego conforman lo que fue después en la isla Lauri, en las Orcadas, la primera estación meteorológica, y por supuesto, la Argentina tuvo la primera ocupación de un argentino, o sea, fue la primera ocupación argentina, y fuimos los primeros seres humanos, personas que en forma permanente como país, permanecieron en la Antártida desde 1904. Sigamos avanzando, Juan. Bueno, acá lo que vemos es, desde 1904, la Argentina inauguró ahí el Observatorio Meteorológico en las Islas Orcadas del Sur, y bueno, este es un hito muy importante, porque el 22 de febrero, ahora nosotros celebramos siempre el Día de la Antártida, y en este caso, vemos como el Pabellón Nacional, ese día, 22 de febrero de 1904, se hizo, empezó a flamear en estas islas, y en forma ininterrumpida, la presencia argentina en la Antártida, que es única, porque el segundo país en llegar a la Antártida tardó 40 años en hacerlo. O sea, y este es uno de nuestros reclamos, y en esto hay varias teorías, en las cuales, porque nosotros estamos en la Antártida, pero una de ellas es la que un constitucionalista, como Arturo Sampay, hizo también de esto un estudio, en el cual dijo, bueno, Argentina debe defender el hecho de que era res nulio la Antártida, y que nosotros fuimos los primeros ocupantes. Después, Juan, vos sabrás que participó, hubo una activa participación en la constitución del 49. Pero, esto es fundamental, Argentina desde 1904, en forma permanente, está en la Antártida. Bueno, ahí no sé qué vas a traer, a ver, qué estás mostrando. Bueno, la constitución de la noción argentina del 49. Bueno, ya sabía que tenías ahí en el libro, por eso, bueno, bárbaro. Entonces, quedó claro, ¿por qué estamos hablando de la Antártida? Porque el mapa bicontinental está, y está también agregando, otro continente, como es la Antártida argentina, como es la Antártida, y por lo tanto, tenemos que saber por qué. Sigamos avanzando. Bueno, los británicos no se quedaron ahí, quietos, como siempre, tratando de ocupar territorios y tratando de molestar. Bueno, Argentina era el primer ocupante, y como reacción, como reacción a la ocupación argentina de 1904, emiten, como van a ver ustedes a la izquierda, en la carta patente de 1908, emiten una carta patente directamente del rey Jorge, y dicen, bueno, nosotros a partir de ahora vamos a ocupar desde el meridiano 20 hasta el 80, y desde la latitud 50. Entonces, tomamos para nosotros lo que son las Islas Sanguis del Sur, no sé, Juan, si vos las podés mostrar, ahí, bueno, y si no, son las chiquititas que están a la derecha, acá ahí, o acá en esta u otra, bueno, perfecto, y después las Orcadas del Sur, que para nosotros son San Pedro, y las Islas Malvinas. Y esto es muy importante, empezar a hacer cultura sobre, digamos, qué nombres tienen nuestras islas, porque por falta de cartografía, por falta de un departamento de toponimia, nosotros le pedimos a Gran Bretaña tener las cartas que ellos tienen, y por eso adoptan los nombres de Georgias del Sur, de Sanguis del Sur, como están en el norte. Pero para nosotros, las Georgias del Sur son San Pedro, y las Sanguis del Sur, San Santiago. Bueno, en este caso, directamente los británicos, ustedes fíjense en la izquierda, toman parte de la provincia de Santa Cruz, toda Tierra del Fuego, y también parte de Chile. Luego, hubo una protesta argentina y chilena, que tardó nueve años en contestar el Reino Unido, y entonces, a la derecha, en la tapa de este libro de Fite, ustedes ven lo que ellos consideran el territorio antártico británico, consideran las islas San Santiago, San Pedro, como de ellos, y también una cuestión, las Orcadas del Sur, la Shetland del Sur, o sea, todo eso en rojo, que es lo que ellos consideran como propio, y luego hicieron ese escaloncito nada más. Entonces, fíjense cómo actuó el imperio, acá es una carta patente del rey, y se terminó. Y eso fue por reacción a la acción argentina. Así se va luchando y conformando el mapa argentino. Sigamos. Ahí, Mario, te sumo lo que bien estabas diciendo, que justamente como la consigna del encuentro es hablar de la bicontinentalidad de la Argentina, es fundamental esto que estaba diciendo Mario, de tomar en cuenta los argumentos de por qué una porción del continente antártico es parte de la Argentina, y eso es lo que nos transforma en un país y una nación bicontinental. Es decir, porque hay una porción sudamericana y hay una porción antártica, y es muy interesante lo que mencionaste recién, a veces a uno se lo escapa en el día a día, que es que somos el primer país en tener presencia permanente de forma ininterrumpida sobre el continente antártico ya desde 1904. Pequeña acotación. Bueno, y acá nos vamos al tiro del cañón, y vamos hablando un poco de la Antártida, y vamos hablando un poco también de ese margen continental, de esa ampliación que tuvo la Argentina, que ya la vamos a ver, a 350 millas. Pero antes de esto pasó, pasó en la historia, pasaron muchas cosas. Y vos seguramente debes saber del mar Enostrum, el mar Enostrum de los romanos, para los romanos el Mediterráneo era el mar Enostrum, Enostrum y nada más. Entonces, ¿qué hacían? Eran los dueños del mar. Hasta que la lucha entre los imperios hace que el jurista holandés, Hugo Grotius, o Grotio a veces también, dice que era holandés, y en el momento de mayor poder del imperio holandés, dice, vamos a hacer el mare liberum. O sea, el mar, y todos los mares y los océanos eran libres. ¿Pero libres para qué? Libres para pescar, para conquistar, para robar, para expoliar recursos. Claro, los países recién que se podían estar formando no tenían poder, entonces el mar libero le daba a Holanda el mayor poder. Y en ese momento el Reino Unido estaba en decadencia, entonces ellos hicieron el mare clausum. El mare clausum parecen cosas difíciles, pero no, el mare clausum se cerraba, dice, el mare clausum pescamos nosotros ahí en esta zona, el mar es cerrado. Y bueno, y cuando les convino, cuando el Reino Unido luego en el siglo XIX empezó también a tener un gran desarrollo, entonces también coincidieron con el mare libero. Pero esto traía siempre problemas, siempre traía problemas, una vez era cerrado, una vez era abierto. Entonces, ¿cómo se resuelve entre los imperios a dónde se puede pescar o cuál es la soberanía de un país en la ribera? La soberanía de un país en la costa era al tiro del cañón. O sea, lo que un cañón desde la costa tiraba y llegaba en ese momento, que eran unas tres millas, hasta ahí era la soberanía del país. A partir de ahí todas las potencias, todos estos imperios podían pescar, podían, ¿se entiende? Cómo era la imposición que nos hacían y cómo nosotros, fíjense, al tiro del cañón también nosotros lo teníamos, tres millas de la costa, venían los ingleses, los holandeses, los franceses, pero sin embargo, Argentina va empezando a cambiar hasta que hoy después vamos a ver cómo tenemos 350. Pero bueno, por la fuerza, era así. ¿Hasta qué? ¿Qué pasó? Sigamos. Ahí vamos a ver una moneda que está sobre el Pacífico, sobre todo dice 200 millas de soberanía sobre el Pacífico, Chile, Ecuador y Perú, 1952. Bueno, después de la guerra, los países ganadores de la guerra, como Estados Unidos, impusieron una nueva forma de tener soberanía sobre el mar y sobre la plataforma y en ese caso Estados Unidos se impuso la idea de los 200 metros de profundidad, que nosotros también lo hemos tenido. Los 200 metros de profundidad eran una forma de tener ellos y asegurarse de Estados Unidos después de la guerra la explotación de hidrocarburos offshore o fuera de la costa, que en ese momento bueno, no eran tan comunes pero se aseguraban eso y por lo tanto Estados Unidos comenzó con esto pero al movilizar esta cuestión de los 200 metros cuando nosotros vamos al lado chileno ahí donde está la monedita y vamos no tenemos una plataforma igual a la que nosotros tenemos del lado del Atlántico claro a los pocos kilómetros a las 5 o 6 millas en Chile caes a un abismo a un abismo de 4 o 5 mil metros entonces ¿qué hacían los países imperiales? y pescaban pescaban hasta 9 millas de la costa del lado chileno del lado de Ecuador del lado de bueno también de Perú entonces las mayores riquezas que tenían los países del Pacífico que son la pesca que hay en la corriente de Humboldt hay una corriente de Humboldt que si vos la mirás viene desde el sur de Chile y va subiendo pero está ¿sabes a cuánto? a 200 millas aproximadamente por eso esta razón de las 200 millas y que nadie nos explicó por qué había 200 millas y 200 millas es correr un minuto el mapa desde arriba para ser en el meridiano o corrían 200 millas porque ahí llegaba la corriente de Humboldt entonces esto siguió esto fue en 1952 y luego siguieron los países latinoamericanos peleando por esto y vos fijate que esta lucha latinoamericana ¿qué logró? bueno en 1982 se aprueba en la Convención del Derecho del Mar un mar territorial de 12 millas la zona contigua que son 24 millas y la zona económica exclusiva de 200 millas mientras tanto en los años estos anteriores la producción pesquera mundial de América Latina sobre todo por el Pacífico al ampliar los países latinoamericanos a 200 millas pasaron de 1,4% en 1938 a 22,5% de lo que era la pesca mundial entonces estas son las cosas que tienen importancia por eso la importancia de las 200 millas por eso la importancia de la lucha de los pueblos latinoamericanos yo ahí Mario te sumo que es increíble digamos como se genera un orden después de la segunda guerra mundial y es como que de alguna manera la disputa territorial pasó a los mares digamos en una escala amplia y es interesante como fueron los países de América Latina como bien vos lo decías quienes tuvieron la iniciativa de generar soberanía a través del mar con ese criterio que nace con la iniciativa de Chile de las famosas 200 millas que derivó en la convención del mar digo porque a veces cuando hablamos en la diaria de política internacional hablamos de países centrales países periféricos países del primer mundo países del tercer mundo sin embargo cuando justamente hablamos de la territorialidad del mar quienes terminaron tomando el protagonismo de esa discusión y terminó sentando las bases del derecho marítimo hoy en día en términos de soberanía fueron justamente los países de América Latina y eso quizás es un dato desde el punto de vista histórico que muchos no lo conocen y que es interesante reflotar y que a su vez estas discusiones de los mares tuvo de alguna manera que ver bueno esto después lo vamos a charlar más adelante respecto de cómo se terminó configurando las cuestiones del mar durante el conflicto bélico del Atlántico Sur ya en el año 82 bueno sigamos a ver qué viene bueno aparece entonces después de que hemos hablado de las 200 millas aparece la presentación de Argentina en el año 2009 con todos los datos que se habían en la parte más azul oscura que ustedes van a ver es la ampliación a 350 millas ahí se demarcaron todos los puntos necesarios para llegar a 350 millas ¿por qué? porque en ese momento se permitió y dice bueno aquellos países que tengan hasta 200 millas pero si la parte del continente se extiende o hay parámetros o sigue hasta mucho más allá bueno hacemos una convención en 350 millas y así Argentina adoptó esto y tuvo todo un trabajo que duró muchísimos años alrededor de quizás 20 años estuvo ido trabajando hasta que en el 2009 se hace la presentación y se pone un convenio de 350 millas en las cuales Argentina es una de las plataformas más grandes del mundo entonces es muy importante esto porque bueno lo que decíamos miren del lado chileno el lado chileno no tenía posibilidades de extenderla por eso ellos tienen ese régimen de las 200 millas pero bueno esta fue la idea y también fue la idea de sumar a la Antártida en la cual aparece por el mapa bicontinental sigamos bueno la copla la copla fue quien digamos la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental es quien decide y quien trabaja quien pone los puntos quien hizo con sus científicos todos los estudios y bueno y llegó a la conclusión ustedes van a ver en el borde de este mapa todo verde van a ver ese límite exterior de las 350 millas y ¿por qué será verde? es una pregunta que me hago y creo que tiene que ver con una cuestión biológica y una cuestión cultural es es más cultural porque en realidad lo que a lo mejor quieren mostrar es como una extensión de la pradera de una pradera que hay en el mar ¿y por qué? porque si en este mapa aunque no sea el dice espacios marítimos y los marquen verde nosotros tenemos que saber que los vegetales que los montes que los que lo que llaman los montes marinos lo que se llaman también las algas marinas y que conforman enormes extensiones ¿qué hacen? son fundamentales para la vida humana y estas praderas que están acá estas praderas verdes que están acá nos salvan la vida porque estas praderas del mar absorben el doble de dióxido de carbono que cualquiera de los montes de cualquiera de los árboles que tenemos en cualquier selva incluso absorben el doble de la Amazonia cuando un monte o un embosque absorbe supongamos 30.000 toneladas de dióxido de carbono las praderas marinas absorben 84.000 por eso hoy con la contaminación que hay el dióxido de carbono en estas praderas el mar es fundamental no destruirlas y mantenerlas porque eso es lo que nos salva el mar absorbe la gran cantidad de dióxido de carbono el doble que los árboles de la tierra sigamos bueno nos unimos a los mapas bicontinentales y tenemos un festival de mapas bicontinentales entonces hoy creo que se van a ir con esta idea sí o sí tenemos el primero que es un mapa bicontinental satelital el segundo es el mapa político y a su vez políticamente invertido en la cual después vamos a explicar por qué Argentina ven que se ve como una península que casi va a tratar de unirse con la península antártica y después lo vamos a ver en proyección la importancia de por qué está dado vuelta este mapa y también a la derecha bueno tenemos el mapa físico mapa bicontinental físico bueno una vez que fijaron esta imagen vamos a avanzar hacia la otra ¿qué pasa con la ampliación del territorio? bueno fíjense que la ampliación del territorio volvemos a la anterior si querés solo dejamos bueno ahí volvemos 1.782.000 kilómetros cuadrados se suman al territorio emergido de la República Argentina 4.800.000 kilómetros están comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas que teníamos en el 2016 ¿se entiende? nosotros tenemos un territorio de casi 3 millones continental le sumamos 4.800.000 le sumamos 900.000 de la Antártida y ahora sumamos 1.782.000 kilómetros cuadrados que es lo que se amplía el territorio nacional en el en el mar esta es lo que la importancia que tiene la ampliación a 350 millas y entonces ahora vamos a avanzar un poco más al próximo ¿sí? y bueno y ahí tenemos a la izquierda hoy me estás corriendo de a dos a ver volvemos no me estás apurando ahí estamos bueno fíjense que este es el último mapa bicontinental de la República Argentina el que está a la izquierda tiene toda esa superficie en celeste más oscuro bueno y acá vamos a hacer luego una diferenciación tenemos un problema un problema importante que es que no son el conflicto con el Reino Unido no son las Islas Malvinas sino son las Islas Malvinas y los mares circundantes las Islas San Pedro Georgia para los británicos las Islas San Santiago Sandwich y el territorio Antártico-Británico que se superpone a la Antártida Argentina y es más grande aún 400.000 kilómetros más entonces no lo puedo señalar acá pero con todo eso que describí el conflicto Malvinas es el conflicto en kilómetros cuadrados más grande del mundo porque los británicos sin contar la Antártida nos están sacando 1.600.000 kilómetros cuadrados que nos están ocupando cosa que antes de la guerra no lo hacían porque nosotros antes de la guerra llegábamos hasta las 12 millas a pescar y prefectura controlaba el mar pero ahora el conflicto geopolítico se extiende a la ocupación no sólo de las por ejemplo las Orcadas perdón las Orcadas las Georgias o San Pedro para nosotros establecen alrededor de todas ellas un millón de kilómetros cuadrados que no podemos tocar no sé si voy muy rápido y se entiende pero es entonces alrededor de cada una de esas islas los británicos ocupan los mares y no podemos hacer nada se imponen por la fuerza y hay un conflicto geopolítico de 1.600.000 kilómetros cuadrados sin contar la Antártida porque por el momento está bajo el Tratado Antártico pero si el Tratado Antártico se rompe tenemos que discutir un territorio perdido de 3 millones de kilómetros cuadrados ahí te sumo Mario que viendo el mapa el último mapa este que tenemos acá a la izquierda sumado a este esta visión esférica digamos de la Tierra satelital es importante tomar en cuenta que cuando uno analiza los grandes imperios de la historia ya sea el Imperio Romano el Imperio Mongol o mismo también el Imperio Británico porque no nos olvidemos que es un imperio cuando hablamos de la disputa de soberanía territorial con Gran Bretaña no hablamos únicamente de las Islas Malvinas la Isla Soledad y la Isla Gran Malvinas no hablamos únicamente de las Georgias y de las Sandwich sino que además de sumarle a la Antártida le sumamos todo el mar circundante que si hablamos de disputa de soberanía los kilómetros cuadrados que está en juego entre nuestro país y el Reino Unido son equivalentes en muchos aspectos superiores a lo que sería el territorio continental sudamericano ese territorio clásico con el que tanto nos hemos educado bueno ahora vamos a ir a hablar de la cuestión histórica y hace que detrás de Malvinas se encuentre ni más ni menos que la disputa territorial de soberanía más grande del mundo actualmente en vigencia y retomando lo que decías respecto de la guerra los británicos antes del año 82 controlaban las islas y tres millas náuticas alrededor promedio de cada una y como consecuencia de la guerra hubo una expansión británica sobre el Atlántico Sur bueno antes de pasar a la otra vamos a empezar ¿por qué puse esto del hombre que va al espacio aparte de una soberanía espacial y demás? lo puse porque la tierra el 70% es agua y el 30% es la parte continental emergida la tierra digamos en sí que conocemos y nuestro territorio es 70% agua y 30% es tierra emergida y la tierra también tiene esa proporción y bueno no quiero hacer ninguna pero el ser humano también tiene el 70% de agua entonces Yuri Gagarin que fue el primer hombre que va al espacio cuando ve no ve una tierra una tierra como la vemos nosotros ve como dice él la veo como una hermosa esfera azul porque claro el 70% de esa esfera era agua y esa es esta idea marítima esta conciencia marítima vamos de a poquito tratando de ir viendo en estos mapas avancemos bueno un poco de historia miren esto 1927 ¿alguien se le ocurre que podría haber pensado en un mapa bicontinental? ¿alguien en 1927 se le ocurrió dibujar un mapa bicontinental? bueno veamos qué pasa con esta joyita cinematográfica es una película de moneta que estuvo el famoso libro de cuatro años en las horcadas del sur y bueno acá fue muy curioso encontrar entre los hielos de las horcadas donde va a las islas que Argentina tiene por primera vez desde 1904 ocupando el territorio antártico ahí están por salir eran bastante elegantes a pesar del viaje bueno entonces acá vamos a encontrar una joyita que es esta miren ustedes aparte tuvo una proyección antártica sobre todo es curiosa porque de dónde salió esa proyección que más o menos es la misma que tenemos ahora interesante bueno ver estas cuestiones que pareciera que desde hace muchos años quizás desde la época de Roca entre los liberales con distintos fines con distintos fines que en la época peronista hacían estas investigaciones pero bueno sigamos eso fue digamos una perlita para mostrarles y acá empieza a haber una disputa ya entramos en la época peronista en la época del 1940 el primer peronismo entonces bueno ya Chile empieza a protestar porque Argentina desde 1904 fíjense tenía esa base ahí en las horcadas y después quería ocupar la Antártida la Antártida era un tema muy clave como lo vamos a ver para Perón entonces los británicos que también como lo vimos hoy en uno de los mapas querían parte de la Antártida Perón y se reúne con el presidente chileno discuten esta cuestión y creo que llegan a un acuerdo muy importante que es decir bueno la Antártida chilena si la ven en la en la estampilla en la estampilla azul se va a ver que también pretende parte de la de la península y Argentina también entonces Argentina ocupa entre los 20 y los 74 grados y Chile va hasta los casi 80 entonces entre los dos dice bueno nos reconocemos las partes en las cuales no coincidimos que a lo mejor está ahí donde estamos con la fotito pero bueno no importa creo que se imaginan que hay una parte que coincidimos y una parte que no la parte que no coincidimos dice bueno se la discutimos entre nosotros se la discutimos entre dos países de Latinoamérica y sacamos a los británicos afuera y esa fue la idea esa fue la idea y por eso se firmó este tratado de la Antártida sudamericana que después hoy hubiese tenido un final tal vez mucho mejor con como yo pensaba a veces también decir por qué no si teníamos estas potencias acá ocupando no hacíamos las bases las bases antárticas de la UNASUR y sumamos a los países latinoamericanos y sumamos a Bolivia y sumamos a todos los países que no tenían no tienen digamos su parte marítima o no tenían proyección antártica y esa era la idea este fue el origen de lo que para mí luego se conformaría con lo que hubiese sido y desarrollado UNASUR existió una Antártida sudamericana ahí te sumo digamos relacionando esto que estás explicando con el encuentro que tuvimos tanto con Uriel Ehrlich como con Daniel Filmus esta idea de entender a Malvinas como una política de Estado y eso digamos que se aplica a Malvinas esa expresión de deseo digamos también aplicada a la Antártida porque como vemos acá lo que teníamos en la década del 40 era una idea justamente de discutir bueno de quién es el Atlántico Sur de quién es el continente Antártico que está próximo a Sudamérica de los sudamericanos o de un país lejos de Europa a más de 12.000 kilómetros de distancia que es el Reino Unido de Gran Bretaña por eso es importante digamos cuando hablamos de tanto de Malvinas como de la Antártida no sólo entenderlo como una política de Estado a largo plazo porque siempre estamos hablando de políticas que tienen más de 50 70 100 años sino que además la integración latinoamericana es una variable y una llave fundamental para poder lograr ese propósito bueno muy bien avancemos un poco bueno y acá viene la cuestión Antártica y era tan importante para Perón era tan importante para Perón el tema Antártico que a veces algunos decían mira Perón era más Antártico que Malvinero pero en realidad él lo que hacía era una integración total porque pensó la Antártida digamos para él era el futuro y al lado a la derecha tenemos un general desconocido para muchos que es el general Pujato que fue quien digamos también tenía su plan en su plan de ocupar la Antártida dice la anécdota que una vez estando Perón y Evita salían en Bolivia en una embajada y el general Pujato se les acerca y trata de hablar con ellos y de explicar el plan Antártico que él tenía en la cabeza si podía hablar y Perón le dijo que sí que por supuesto y Eva también pero cuando se van se apartan es Eva la que le dice a Perón Juan vos escuchaste realmente lo que te dijo este hombre y entonces sí, sí no, bueno pero hay que hay que darle bolilla entonces dice vamos a reunirnos con él y Pujato inmediatamente se hace cargo de esta idea de la Antártida pensando distinto a los liberales en aquella época de Roca y en 1904 en lo de las Georgias del Sur y en lo que sería la explotación de recursos piensa en una función social de la Antártida y en esa función social era la creación de pueblos de 200 habitantes para que y también con escuelas para que funcionaran en la Antártida y entonces ahí es donde comienza el plan de ocupación de la Antártida Pujato va a la Antártida luego trató de ir de llegar al Polo Sur iba poniendo mojones con nombres a cada uno la toponimia criolla en lo que era la Antártida y bueno y atrás los británicos rompiendo esas bases y cambiando nombres y tratando de lo cual un día cuando si hacemos una charla de la Antártida vamos a ver que hubo operaciones muy grandes como la operación Tabarín como lo que fue una movilización única en tamaño que hizo el Reino Unido y una operación Yankee que para decirte en aquel momento que se llama High Jump la operación Yankee para ocupar la Antártida tenía 47.000 hombres sobre los bordes Antárticos para ocuparla son otras cuestiones que hoy no vamos a hablar pero son muy interesantes de lo que fue la pelea Antártica y Churchill cuando mandaba la flota no era por la presunta presencia de los alemanes que también quisieron ocupar sino era porque quería destruir este plan de Perón y eso lo aclara hay un libro que lo aclara muy bien que es la operación Tabarín en la cual casi nos enfrentamos y en la cual hubo manifestaciones en Buenos Aires a favor de esto por eso para Perón el tema Antártico le llamaba el magno asunto sigamos bueno Pujato establece ahí una de las bases la base de San Martín que era digamos fue un visionario yo tengo un libro de Pujato donde él está haciendo su plan en estas bases y hasta como una anécdota que les cuento describe cómo se puede digamos con cultivos hidropónicos en el año 50 51 producían vegetales para estas bases hasta eso está descrito en el libro en los libros de Pujato sobre este tema entonces bueno la base San Martín es una de las bases primer asentamiento humano al sur del círculo polar Antártico sigamos bueno luego viene el tratado Antártico y ahí está apareciendo algo que nos preocupa el tratado Antártico bueno entra en vigor en 1961 era del 59 y fue un tratado hecho a la medida también en gran parte de los Estados Unidos ¿por qué? porque en realidad lo que quería Estados Unidos era la no presencia de la Unión Soviética en la Antártida y en el Atlántico Sur y por lo tanto de alguna forma nos encuentra en una situación débil a nosotros y ya había pasado el 55 ya se había destruido la idea de la Antártida sudamericana y entonces Argentina un poco que fue uno de los primeros que reclamó digamos el primero que reclamó soberanía sobre la Antártida bueno de alguna forma para mí cede en esto en plena Guerra Fría y bueno y entonces se establece esta idea del tratado Antártico como si fuese un tratado de paz un tratado de si es un tratado de paz donde no es que no se discute soberanía eso es importante saberlo está congelado el reclamo de soberanía está congelado el reclamo hasta que se levante el tratado Antártico y en ese momento se va a volver a discutir y Argentina es uno de los países que va a ser su pedido pero en esta cuestión de la ciencia y en esta cuestión de la cooperación científica hay una simetría esa simetría es que es tan importante como la simetría económica que tenemos con Estados Unidos y con Gran Bretaña y con la OTAN en el punto de vista de armamentos por ejemplo en este caso es la inversión que hacen los países como Estados Unidos como Gran Bretaña y demás en la Antártida hay una simetría económica y nosotros en el último gobierno de Macri encima colaborábamos pasándole la poca logística que teníamos sobre dónde estaba el calamar en nuestro mar esto no es digamos la panacea que todo el mundo vende con respecto a la Antártida y ahí vemos una cosa final fíjense que el Reino Unido toma en rojo más que nosotros más que la Argentina y a su vez está Nueva Zelanda y Australia y acá donde dice Noruega ahí son las tierras de la de la reina Maud o de la princesa Maud que también tiene que ver con Gran Bretaña tiene toda una historia que la voy a contar otro día la princesa Maud y también que ese ese pedazo de porción de torta del Reino Unido en el año 2012 le regalaron a la reina de Inglaterra le hicieron el regalo y a partir de ahora son las tierras de la reina Elizabeth y a su vez ellos no se quedan con eso tienen un departamento de toponimia y emitieron moneda moneda Antártica con el sello de Gran Bretaña la moneda Antártica entonces la lucha no es así y lo inscribieron como parte del territorio del territorio europeo ahora no tendrán que salir pero con esto que quiero decir que atrás de todo esto se quedan con el 70% de la Antártida que es el 70% del agua dulce del mundo avancemos ahí Mario una pequeña pausa en el sentido de que nos están mandando saludos de distintas partes del país nos están mandando saludos desde La Plata desde la provincia de Salta desde Chilecito La Rioja provincia de Corrientes y nos manda también un saludo el director Edgardo Esteban quien está mirando la transmisión está muy atento así que le mandamos un saludo bueno le mandamos saludos a todos y a todas bueno sigamos seguíamos con la época habíamos hablado de la Antártida con Perón ahora hablamos en 1946 aparece este mapa que redefine Perón lo que es la cartografía argentina y entonces a partir de ahí de ese decreto que es el 89-44 del año 46 establece que no puede faltar en ningún mapa en ningún mapa que se emita en la República Argentina no puede faltar la porción continental la Argentina insular y la Argentina Antártica y había graves sanciones para quien no cumplía con esto entonces a la izquierda en este mapa vemos cómo era el mapa bicontinental del año 46 este decreto tuvo validez hasta que lo lo sacó Viñone recién en el año 1983 en la cual volvimos otra vez aparte del 55 a tener la Antártida en un costadito como lo veíamos antes a minimizar el poder de visibilización del territorio Viñone en el 83 derogó este decreto sigamos bueno el peronismo cambia la idea también desde el punto de vista cultural y esto es muy importante fíjense como ustedes saben que nosotros hemos siempre ido al colegio y nos han dado el planiferio de Mercator es ese planiferio el de siempre donde ustedes van a ver que hay un norte global después lo vamos a ver bien pero un norte global más grande que hay un sur global más chico que Groenlandia es más grande que África y a su vez África es mucho más grande bueno está invertido tenemos un norte global y el norte arriba al sur abajo y entonces Perón cambia la idea y empieza con esa cuestión fíjense la Argentina en el cenit ¿cuándo es el cenit? cuando vos tenés arriba tuyo hacia arriba derecho en forma vertical ese sería el cenit entonces la Argentina aparece en el cenit del mundo y hay una proyección ahí donde dice 4 de junio y se ve la Antártida y se ven las Islas Malvinas que formaban parte del plan económico también de Perón y también contaba los habitantes de las Malvinas en todos los censos entonces Perón establece esto y le da cierta curvatura cierta curvatura empezamos a perder esa idea plana y empezamos a tener una idea más esférica y aparece sobre todo entre otras cosas la llama de la argentinidad y van a ver un detalle arriba donde dice libertad justicia aparece en vez de la estrella polar que es la que se guiaban los marinos del norte aparece esta vez que se van a guiar por la cruz del sur entonces en estas imágenes Argentina en el cenit y la cruz del sur en vez de la estrella polar esa estrella polar del norte que por eso de alguna forma pusieron los mapas en el norte pero esto también estos compañeros que han trabajado en un libro muy interesante que bueno yo les voy a hacer propaganda es este libro a ver poco más al medio ahí más cerca de la cámara ahí va bueno ahí está lo recomiendo es un libro muy interesante que es la comunidad imaginada por la comunidad organizada de Ariel Harlich es un libro muy completo y bueno esta imagen yo la vi ahí en otros lados y por supuesto pedí autorización pero es un libro recomendable para extender todo esto nos están mandando saludos un tal Emiliano Anderfundes de Ushuaia desde la provincia de Tierra de Fuego Malvinas Antártida Islas del Atlántico Sur y nos mandan saludos de distintos lados de provincia de Buenos Aires desde Bulovne Olivos Vicente López así que tenemos una representación bien federal bien federal bueno bueno se entendió entonces este cambio de concepción y la Cruz del Sur en vez de la Estrella Polar sigamos bueno distintas en ese momento en el año 49 ustedes fíjense en las tarjetas en las cartas aparecía el mapa bicontinental tanto en el 27 de marzo como en el 49 como en esta otra que tenemos acá tarjetas que tenían siempre el mapa bicontinental y vamos a avanzar en la otra así vamos viendo estas figuras para no hacerlos demasiado pesados bueno fíjense tarjetas y estampillas bueno acá la primera de la izquierda que ustedes vienen en la pantalla es en conmemoración a la creación de la estafeta postal de la isla Lauríes en 1904 y otra vez el sector antártico argentino la argentina bicontinental y ahí con la camarita tendríamos que correrla un poquito o es mucho trabajo para ver otra cosa para ver el matasello que tiene si no si se puede y si no se los muestro abajo que está manchado ahí abajo de donde dice 22 de febrero van a ver un sello como que se ve ahí la cruz del sur nuevamente todos estos matasellos tenían la cruz del sur en el de arriba está más claro pero bueno creo que se ve bien se alcanza a ver ¿no? y corrí la imagen nuestra para que se vea ahí la cruz del sur así que se está viendo en este momento el matasellos con la cruz del sur ahí debajo de la estampilla de Evita bueno bueno entonces esa era otra la ciudad que en estas en estas imágenes hay que ir descubriendo avancemos Juan bueno más estampillas cincuentenario de la oficina de radio postal horcadas del sur la bandera argentina desplegada siempre por supuesto tenía mucho valor esta cuestión postal ¿no? pero también en esa estampilla atrás de la bandera nuevamente la cruz del sur y la contraofensiva británica es que ellos empezaron a poner los barcos de exploración que iban a la Antártida y sacan las Falkland Island Dependencies ¿por qué? porque ellos consideraban la Antártida la consideraban dentro de las dependencias de las Islas Malvinas pasaron a en 1908 con la carta patente esa que vimos hoy pasaban a ser dependencias de las Islas Malvinas y después ellos fueron cambiando la estrategia cuando no les convenía las sacaron como dependencia de las Islas Malvinas y las pusieron solamente un gobernador una especie de gobernador de la Antártida y un gobernador de Malvinas y un delegado en las Georgias o en las Islas San Pedro fíjense bueno esta era la lucha que había en aquel momento entre las oficinas postales de unos y otros sigamos bueno las revistas populares las revistas del momento de aquel año del 49 veíamos a cómo representaban la Argentina una revista argentina del 1 de junio del 49 mostrándonos el mapa también bicontinental en el centro el territorio continental argentino mostrando y potenciando la extensión argentina en este caso no entraba la Antártida ahí pero qué decía dentro del territorio argentino entran Francia España Portugal entonces para dar la idea de que la extensión también era una forma de ocupación y de poder y la de la derecha es una revista del Villiquen que es a doble a doble página la Antártida y la del centro también es un Villiquen entonces como Villiquen también trabajó en la incorporación y en la visión estratégica en los colegios para incorporar esta idea bicontinental esta idea de que somos el segundo el octavo territorio continental en el mundo pero somos la segunda plataforma continental incluida y la adhesión o la Antártida Argentina a doble página entonces bueno estos eran todos trabajos estratégicos que en los colegios se establecieron sigamos en 1954 también el Instituto Geográfico Militar hoy devenido el Instituto Geográfico Nacional también otra disputa importante acá habla del mapa bioceánico y por qué sería el mapa bioceánico bueno no estaba todavía el problema del Bigel y hay una cuestión también que es importante que bueno acá a partir del Cabo de Hornos en el en lo que sería el Meridiano 68 nosotros llegamos a la línea esta que es el Meridiano la isla esta digamos yo digo esta línea es la izquierda de la Antártida mirenla esa línea está en el 74 en el 68 estaría este Meridiano del Cabo de Hornos y ahí qué tendría la Argentina sobre la península también Antártica tendría parte del Pacífico bueno después esto cambió con el tratado del Bigel pero hay una cuestión que es clave y que es fundamental y que todavía no está claro y todavía se emite y se habla del océano glacial Antártico o del océano Antártico para la Argentina para la Argentina no existe el océano Antártico el océano Antártico o el Southern Ocean para los ingleses es toda una pretensión británica de sacar el Atlántico Sur de la Antártida y ojo que esto sale publicado en muchos trabajos científicos argentinos y no está del todo claro si existe un mar Antártico no para la Argentina no la Argentina el océano Atlántico llega hasta la Antártida y en algún momento cuando se rompe el Tratado Antártico habrá que definir con Chile si somos parte en la Antártida de un mapa bioceánico y somos pacíficos también ahí hay una discusión ahí Mario ahí primero nos manda saludos desde Venado Tuerto Santa Fe Miguel Zabash a quien le mandamos un fuerte abrazo un fuerte abrazo un compañero de Malvinas desde Capital y desde La Plata es muy interesante esto que mencionás porque a diferencia de los Estados Unidos que cuando se habla de Estados Unidos como potencia que justamente tiene acceso a ambos océanos siempre fue una vieja discusión ya desde el siglo XIX esa posibilidad argentina de poder tener acceso al Pacífico se volvió a discutir cuando se empezó a hablar de estos acuerdos multilaterales de comercio internacional como el acuerdo transpacífico etcétera pero volvemos a lo mismo digamos como la integridad de América Latina en términos políticos es también la llave digamos para poder generar este tipo de acuerdos bilaterales en este caso con Chile no solamente para asegurar la americanidad digamos no de la Antártida sino para también pensar de forma estratégica y conjunta el comercio bioceánico ya sea tanto del Atlántico como del Pacífico otra cosa perdón antes de que me olvidé desde la producción nos están insistiendo que por favor si podés hablar un poquitito más fuerte así se te escucha bueno bueno es un problema yo hablo fuerte pero no sé qué es lo que a ver ahí se escucha mejor de todas maneras aclaro para que nos están viendo en vivo que cuando terminemos la transmisión esto lo vamos a subir desde la grabación de Zoom que va a tener un mejor audio así que cuando lo vuelvan a ver se va a escuchar mucho mejor bueno lamento que no se escuche bien bueno a ver sigamos bueno después del año de esto viene el 55 y vienen los retrocesos los retrocesos quiere decir que vuelve el mapa en el 55 a tener esa Antártida ahí al costadito pierde esa idea de de mapa bicontinental esa idea de la Antártida Argentina y en junio de 1957 el general Pujato dice lo siguiente la crisis actual social política y económica de nuestro país la debemos a la intromisión de las fuerzas armadas en la política quiera Dios que en el futuro no haya otros salvadores de uniforme que hundan tanto el país general Hernán Pujato en junio de 1957 general que está en la Antártida su cuerpo fue enterrado en la Antártida por su a pedido de él bueno esto decía fíjense si tenía visión sigamos bueno este es el mapa de la en la época de Malvinas seguramente el mapa ustedes fíjense que había desaparecido todos tenían la Antártida al costadito pero en ocasión de la guerra había que desplegar el mapa y entonces ahí aparece nuevamente la jurisdicción del TOAS este es el teatro de operaciones Malvinas que estableció a 200 millas alrededor de las de las islas Malvinas todo esa era la jurisdicción del teatro de operaciones del Atlántico Sur por lo tanto los excombatientes de Malvinas y en Malvinas y algunos y los que estaban salvo el Belgrano que también bueno fue digamos un homicidio un crimen de guerra todos los soldados son veteranos de guerra o excombatientes quienes estuvieron en Malvinas o alrededor de las 200 millas o bueno en caso de las horcadas por eso esto es un comentario rápido porque esto se ubica a quienes estuvieron en la guerra porque si no es la única guerra que cada vez tiene más excombatientes sigamos yo por temas de tiempo bueno en el año 2010 en gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aparece el mapa bicontinental aparece el sector antártico nuevamente y la diferencia que tenemos es que en general aparece remarcada las 200 millas porque todavía no estaba consolidada la idea de las 350 si bien algunas tienen marcaciones no estaba marcada como en el último mapa en ese que vimos hoy que tenía toda la parte celeste más oscura bueno este es muy parecido pero todavía le falta consolidar esa esa cuestión del mapa digamos de las 350 millas por lo tanto igual este este mapa se repartió en los colegios se empezó a discutir lo que era la Argentina bicontinental y si seguimos vamos a ver que hay una ley esa ley este también fue votada por por todos este y fue firmada en ese momento por Julio Cobos porque esto después se hablaba de que este era un mapa muchos se hablaban de que era un mapa kirchnerista sin embargo estamos hablando de que este mapa bicontinental tiene un poquito más de historia bueno esta ley 26.651 es la que establece el mapa bicontinental ese que vimos como el obligatorio en los colegios adelante que agrega una pequeña acotación esta ley se votó por unanimidad de todas las fuerzas políticas del Congreso de la Nación para que no quede dudas que es un país perdón es un mapa digamos con acuerdo nacional sigamos bueno una de las concepciones que también tenemos que ver con con la idea esta de la bicontinentalidad es lo que vemos en el mapa de la derecha eso que se ve más oscuro como una línea curva se ve en las islas San Pedro se ve en las islas San Santiago o San Luis y eso que es es nada más y nada menos que la cordillera de los Andes que sale o sea viene la cordillera se hunde ahí en la zona de Ushuaia emerge en las Georgias del Sur o San Pedro emerge en las San Luis o San Santiago e ingresa en la península Antártica como los Antartandes y a la izquierda un mapito antiguo donde también teníamos los Andes Antárticos no sé si lo alcanzan a leer a la izquierda en ese mapito antiguo bueno un hallazgo de que también estas cosas de los Antartandes no es una cuestión novedosa así que esta es la unión es como si fuera como parece una unión umbilical que está entre el continente y la Antártida sigamos bueno ahora vamos a ir terminando con una última parte y tiene que ver con la cultura estratégica de lo que hablábamos hoy Perón pone este mapa en el cenit el mapa cambia la Argentina en el cenit pone la Cruz del Sur pero lo que nosotros siempre tuvimos fue una visión eurocéntrica con el mercado que está a la izquierda miren a la izquierda y vean como por ejemplo África comparado con Groenlandia es casi igual y América Latina es igual a Europa y ese norte global que ustedes pongámoslo que pase por México si hacemos un trazo es tan grande el norte global sobre un sur global que es mucho más chico ahora esto nadie nos explicó por qué Groenlandia aparece como África y Groenlandia es 10 son tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y África tiene 30 y América Latina tiene 18 y Europa 9 y sin embargo el mercado nos vendió siempre esta imagen si bien hay cuestiones técnicas pero bueno a la derecha el mapa de Galt-Pieter aparece en el 78 y trata de demostrar de alguna forma por los kilómetros que tiene cómo cambia la idea de concepción de lo que es el mundo entonces ese sur global donde vivimos ese sur global que pasaría nuevamente por México por África por América Latina contra ese norte global nos damos cuenta que el sur global tiene 100 millones de kilómetros cuadrados y el norte global tiene 50 y siempre hemos visto ese otro el de la izquierda que parecía al revés esa era la visión de cultura estratégica y visión eurocéntrica que tuvimos hasta hace poco sigamos entonces viene una nueva creación que es el planiferio de Aitof el planiferio de Aitof es fundamental porque esto el mapa del Instituto Geográfico Nacional establece que fíjense por donde pasaba el meridiano el mediano cero digamos por donde pasa en el mercado por el meridiano de Greenwich o Greenwich que está en Londres fíjense si era no solo eurocéntrica sino pero británico el mapa y qué visión tenemos si el mapamundi actual pasa por la América Latina entonces ahora ven Europa como quedó allá aislado ven Groenlandia al norte comparado con África entonces esto es fundamental la cuestión cultural y démoslo vuelta porque acá quiero también hacer una plantear una discusión importante para otro día y acá lo estamos dando vuelta y entonces ahora vamos a pensar lo siguiente si tenemos un espacio ocupado por el mar en un 70% somos nosotros un estado más marítimo que continental o que ribereño que ribereño mucho más mucho más que eso y también tenemos que pensar que lo que se llama la cuenca del Atlántico Sur que sería toda la cuenca que nosotros tenemos de Latinoamérica y que tenemos también en nuestro país la cuenca del Atlántico Sur incluido otra cuestión que también nos falta de visión de agua que no hemos dicho que es lo fluvial las grandes carreteras la importancia de los ríos más agua todavía somos todavía mucho más acuático entonces este país es un país marítimo y esto se podría hacer que en vez de un país marítimo un estado marítimo esta es la cuenca del Atlántico Sur y el 30% es la tierra pero ese 30% nos marca una cuestión geopolítica importante que se llama el poder de las penínsulas lo voy a decir muy cortito pero ustedes vieron que hay viajes que se llaman de cabotaje los viajes cortitos son los viajes de cabotaje los viajes digamos de cabotaje son nacionales pero en realidad los viajes de los barcos de cabotaje eran los menos importantes los que no corrían riesgos porque eran de cabo a cabo pero los viajes de las penínsulas como era pasar el cabo de hornos o la península antártica o pasar acá a Sudáfrica como hicieron los portugueses esos eran los grandes viajes ese es el poder de poder navegar y descubrir esas enormes penínsulas de ahí el cabotaje al poder de las penínsulas y la península antártica unida con la con la argentina que es una enorme península que está comunicada con todos los mares entonces hay una cuenca pero del Atlántico Sur con las penínsulas que son menores pero que tienen ese poder de de poder hacer como hacían esos viajes tan los viajes antiguos y que eran realmente los viajes importantes los que podían cruzar por ahí por eso la concepción de un país continental de un país ribereño parece que ha quedado un poco alejado según mi concepto porque tenemos el 70% de agua y hay que sumar los ríos con 11.000 kilómetros de de extensión más que las costas entonces bueno sigamos la cultura popular la cultura popular este también este tenía estas cosas y y bueno miren acá acá estaba Mafalda en su momento y libertad este está poniendo el mapa al revés y bueno entonces ella dice al revés respecto de que la tierra está en el espacio y el espacio no tiene ni arriba ni abajo y bueno y vuelve a decir esto eso que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba para los que para los que creemos estar abajo sigamos creyendo que estamos abajo bueno esta idea y lo malo es que si seguimos creciendo que estamos abajo bueno y así Mafalda se cansa y bueno pero ella trató de explicar esto y entonces esta idea de que el norte estaba arriba y por qué el norte está arriba porque Mercator puso en algún momento el norte como algo importante Colón cuando viajó a América lo más importante era el este porque el este los mapas el este el este es donde sale el sol el norte es la oscuridad así que la mayoría manejaba otros mapas y no el norte pero también los chinos algunos dicen que vino al norte por el tema de la brújula porque señala el norte eran todas convenciones para darle importancia a este a ese dominio de los imperios porque en realidad China tenía la brújula orientada al sur se ponían agujas imantadas en el agua y bueno y lo más importante era para China era el sur pero bueno esta es la idea cultura popular y soberana sigamos ahí también menciono que nos manda saludos Silvina Valdazarre quien es nuestra directora nacional de museos del ministerio de cultura que también nos manda un saludo y que está presente acá en esta interesante charla de formación bueno muchas gracias vamos así llegamos al final pero seguimos con la cultura popular y bueno un globo no tiene ni arriba ni abajo y y a ver si yo quería mirar pero no me lo sacaron ahí tenemos un mapa de América Invertida de Torres García que es un uruguayo es un dibujo muy conocido muy popular que también llamó mucho la atención en su momento este dibujo que está en todos lados y que también formaba parte de esa idea de que no tiene arriba ni abajo y bueno y lo que dice Jaureche que si querés vos lo podés leer Juan si querés bueno no hay ninguna razón para que consideremos que no esto está reducido el barrio sur del mundo y abajo dice los caminos están aquí mismo señalados por los pastos y las picadas y por las estrellas de este cielo que no es el de la estrella polar sino el de la cruz del sur y bueno otro día vamos a hablar también de la cruz del sur y vamos a hablar de otra otra visión también de otra cosmovisión que es la visión de los pueblos originarios y vamos a hablar del choique y vamos a hablar del carbonero y del avestruz o sea del ñandú pero bueno es otra otra charla sigamos acá si te parece Mario ponemos play el video y si no se escucha explícalo así que no nos está tenemos un problema de audio en esto entonces bueno en esta película porque estábamos rastreando dónde podemos tener estas cuestiones a ver ponela si se escucha y si no creo que no tiene audio bueno lo que está explicando en un lugar muy pobre en una escuela muy pobre el rigor del destino este Julio Cruz creo que es está explicando y dice siempre vivimos acá abajo señorita dice siempre vivimos acá abajo y miren cómo están atentos entonces siempre hemos estado acá abajo a mí eso no me gusta a mí dice nosotros los pobres siempre hemos estado acá abajo y siempre la Argentina está ahí abajo del globo y entonces le está explicando y dice a mí en realidad no me gusta eso y qué pasaría si yo si usted me lo permite dice por esta cuestión de respeto que tenía yo estoy transcribiendo parte de ese auto si usted me lo permite con todo respeto voy a hacer algo y lo que hace entonces es invertir el globo ahora vamos a ver vamos a ver cómo invierte ese globo y lo da vuelta y dice porque algún día están todos atentos porque algún día los que estábamos abajo vamos a pasar a estar arriba y los que estábamos en el sur vamos a pasar a estar allá arriba y entonces los que tienen plata que son los del norte por ahí esta vez nos va a tocar a nosotros nos va a tocar a nosotros alguna vez esa es la idea de esta película de Gerardo Vallejo El rigor del destino que bueno luego vamos a tener el audio pero tiene esa connotación ahí les comentamos a quienes nos están viendo que esa película está entera en Youtube y particularmente esa escena está en el minuto 31 así que quizás después lo subimos en redes el link de la el problema de audio exactamente tenemos ahí complicaciones de audio pero para quienes ya lo quieran ir investigando ahí en Youtube está la película completa bueno vamos hacia el final nos faltó algo estamos en la última estamos sobre el final entonces bueno de la cultura popular también tenemos que rescatar este varias cosas pero dice así una nación que deja ser por otra una navegación que puede realizar por sí misma compromete su futuro y el bienestar de su pueblo Manuel Belgrano que fue el primer patriota que habló sobre la plataforma continental y que después sus conceptos fueron continuados por el almirante Storni justo en el año belgraniano a los 250 años del nacimiento a los 250 de su muerte y esperamos que estos héroes populares que tenemos acá que son más nuevos que Mafalda o que Jauretche o que lo que hemos ido viendo vuelvan vuelvan ahí está Belgrano y está estos héroes que teníamos y que desaparecieron que bueno a ver si Zamba y todo su grupo vuelve y volvemos a tener y mostrar a los chicos estos mapas esta cultura popular esta idea de una Argentina marítima de un estado marítimo enorme que bueno que tenemos que en los colegios estar claros de que tenemos que salir adelante porque son 10 millones de kilómetros cuadrados que estos chicos van a tener que gestionar con una Gran Bretaña que ocupa 3 millones de kilómetros por eso teníamos que terminar con esta plataforma continental con la idea del primer patriota justo en el año que festejamos o que celebramos celebramos el nacimiento y la muerte y también para Malvinas el 6 de noviembre de 1820 la primera vez que se este año la primera vez los 200 años del izamiento de la bandera en Malvinas 6 de noviembre de 1820 son los 200 años del primer izamiento de la bandera en Malvinas bueno con algunas dificultades pero muchas gracias por todo y espero que a lo mejor en otro momento hablemos de recursos naturales o hablemos de bienes naturales porque queremos tener un panorama completo muchas gracias bueno Mario la verdad increíble toda la exposición que vimos recién mucha información mucho contenido claramente esta transmisión se va a repasar más de una vez porque son muchos conceptos que tenemos que asimilar y de todo lo que vimos hoy en día quizás el concepto más importante o los conceptos más importantes es vernos a nosotros como país como pueblo un pueblo bicontinental digamos que no no es que nuestro país termine en Ushuaia como una típica frase popular sino que es hasta el polo sur ese es el último punto más el punto más austral de de nuestra patria así como también tomar conciencia de que la Argentina no es únicamente un país agroexportador entendido desde la producción agrícola ganadera sino que también somos un país marítimo con todo lo que implica desde el punto de vista geopolítico y también de los recursos naturales así que Mario muchísimas gracias la verdad que fue muy muy elocuente y te agradecemos desde acá tu participación que fue increíble bueno muchas gracias a ustedes y bueno esperemos vernos en otra oportunidad discutiendo algún otro tema así muchas gracias y felicitaciones a todos los trabajadores del museo que están llevando a cabo todas estas charlas que son haciendo un gran esfuerzo en estos tiempos tan difíciles de la pandemia seguimos trabajando así es y manteniendo a pesar de la pandemia y de la cuarentena como bien veníamos diciendo la discusión y la reclamación de soberanía no solamente en el espacio sino también en el ciberespacio que también es un lugar con el cual tenemos que estar al frente el ciberespacio es el único lugar el único continente que hoy no tiene la pandemia claro los satélites y la economía satelital sigue trabajando a pleno y produciendo internet y demás servicios sin ser afectados y el ciberespacio es otro tema no quiero hablar más porque ya hablamos bastante bueno así que bueno de mi parte también nos vemos el viernes que viene a las 18 horas vamos a continuar con este ciclo de soberanía y memoria nos estaremos viendo mientras tanto en nuestras redes sociales en facebook en instagram en twitter en flickr y en la página web del museo así que mientras tanto nos encontraremos por esos pagos así que de mi parte también muchas gracias y nos veremos la semana que viene chau y nos vemos y nos vemos